Hoy en Domingo Supermercado vamos a hablar de productos keto. Quiero que sepan que la mayor parte de quesos, mejor dicho todos, están permitidos dentro de la dieta cetogénica. Este me encanta para ponerlo encima de la ensalada, que queda espectacular. Esta opción también es buenísima como snack para tenerlo en la oficina y comernos unos cuadraditos de quesos muy prácticos y están bien de ingredientes. Esta opción tiene como último ingrediente trigo, pero como es muy mínimo, está permitido. Esta también es una excelente opción como de snack, que lo puedes tener en la oficina. Sobre los queso crema, la mayoría están bien. Esta es una excelente opción, están bien de ingredientes. También pueden incluir mantequilla. Fíjense que solo tenga dos ingredientes, crema de leche pausterizada y sal. Bueno, aquí también es una excelente opción, que es mantequilla clarificada, que está también muy bien de ingredientes. Esta no es una buena opción porque dentro de los ingredientes tienen aceites de mala calidad, así que eviten margarinas. Sobre la crema de leche, esta opción está bien de ingredientes. Esta de acá no me agrada tanto porque tiene demasiados conservantes y creo que no es necesario. Esta crema agria está bien de ingredientes. Tiene solo crema de leche y lactobacillus. Si quieres una opción rápida de guacamole, esta está muy bien, tiene conservantes permitidos. Esta opción de aquí también está bien, simplemente que es una versión picante. Cuidado con los productos veganos, ya que como en el caso de este queso, podemos ver que como segundo ingrediente tiene garbanzo y recordemos que el garbanzo es un carbohidrato. Este aderezo de soya vegano no es tan bien de ingredientes. Tienen aceites refinados y leche de soya que también contiene carbohidrato. Recuerden que las únicas frutas permitidas dentro de la dieta cetogénica son la frutilla, frambuesas, arándanos y moras. Puedes incluir harina de almendras. Esta de aquí está muy bien, fíjate que el único ingrediente sea almendras. En el caso del tocino es preferible que lo compren natural y de hecho en ciertas carnicerías puedes solicitar rebanadas de tocino.